La sociedad se transforma, abordando retos que nos hacen mejorar. Nuevos valores necesitan nuevas soluciones. Y en AENOR hemos renovado nuestra estrategia de marca para seguir contribuyendo a crear confianza entre organizaciones y personas. Y es por ese motivo que nuestro logo también evoluciona, expresando compromiso con la modernidad, el rigor y los valores compartidos por todos sobre la base de nuestra sólida herencia y que nos ha hecho reconocibles todo este tiempo. Confía pasa a formar parte de nuestra identidad visual de marca, comunicando nuestra pasión por un trabajo minucioso sustentado en la seguridad, el dinamismo y la cercanía. Somos el mejor aval de compromiso de las organizaciones con los valores que demanda la sociedad. AENOR. Confía.